No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que no has tenido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad te siento por ti en mi corazón Estoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pelo está allá Si te digo que te amo, ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme Te estoy queriendo ser el hombre más feliz Toma Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Sin enamorado Sin enamorado Sin enamorado Sin enamorado Recibe estas rosas rojas Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme Como yo te estoy queriendo ser el hombre más feliz Si ya llegas a ofrecerte